La actriz Juliana Galvis está de luto, falleció su señora madre. La reconocida actriz colombiana Juliana Galvis atraviesa un momento de profundo dolor al confirmar la partida de su amada madre Beatriz Valdivieso. A través de una conmovedora publicación en Instagram, Galvis rindió un sentido homenaje, expresando su incapacidad para asimilar la pérdida y agradeciendo a su madre con palabras cargadas de gratitud. Juliana Galvis se convirtió en una de las actrices con mayor trayectoria en Colombia precisamente tras haber cautivado a muchos colombianos con su talento actoral, cuerpazo y angelical rostro, que junto a sus becas se han robado las miradas de los internautas en redes sociales. La celebridad brilló con su preparación, demostrando la potencia y fuerza que tiene ante las cámaras. Hoy la tristeza embarga su vida debido a la muerte de su madre. Los mensajes de apoyo y solidaridad para con la actriz no se hicieron esperar, pues sus seguidores la están acompañando en estos momentos de dolor y ausencia. Dios te llene de fortaleza, es un proceso muy difícil de aceptar, lo sé que es terrible y complicado. Mucha fortaleza Juliana, que tu mamá descanse en paz, un abrazo en este momento tan duro y complejo, son algunos de los comentarios que recibió Juliana Galvis en su Instagram. Por el momento se desconocen las causas de muerte de la mamá de Juliana Galvis, pero es importante recordar que en 2023, durante Masterchef Celebrity, comentó que su progenitora estaba pasando un momento duro de salud.